Y son estas personas que a pesar de la crisis y las dificultades económicas y sociales nunca han bajado los brazos. Y son ellos los emprendedores, son ellos los artesanos y nosotros como gobierno de la provincia siempre acompañando. Acompañando desde la capacitación hasta entregándole los elementos para que ellos puedan llevar adelante la actividad que ellos deciden. Por eso estamos entregando equipamiento a casi 244, 250 familias en el día de hoy con unas inversiones que superan los 11 millones de pesos. Y esto lo estamos haciendo casi dos veces al mes. Reciben hoy 224 familias, 11 millones 700 mil pesos y eso lo invierten por supuesto a través de microcréditos o microemprendimientos para la compra de herramientas, de materiales, de insumos. Lo invierten también en la comercialización, en la producción y en la generación de servicios. Lo que termina siendo un círculo virtuoso es que casi el 100% de estas personas cumplen en tiempo y forma con la devolución del dinero para que otras personas puedan acceder a nuevos microcréditos. Y en definitiva lo que se hace con esto es impulsar la inclusión social a través de un gran motor como es el trabajo. Sí, es verdad que muy contento de estar junto con la familia de la economía social, una economía de valores. Hoy en la provincia de Tucumán, pero esto pasa en todo el norte de la Argentina también, con recursos nacionales, con recursos provinciales, en donde se ayuda gente talentosa, honesta, trabajadora, creativa, que a veces necesita del Estado para poder crecer o para poder arrancar. Estoy muy orgullosa porque gracias a él pudimos ahora con mi familia emprender con las maquinarias que nos dio y tenemos una salida laboral. La verdad que le agradezco tanto, tanto al señor gobernador Ovaldo Jaldo por las cosas que está haciendo para los emprendedores. La verdad que es un orgullo tenerlo como gobernador. Y gracias a él pude hacer las capacitaciones y tengo mi diploma de muñequería, que también gracias a él nos brinda un espacio a las chicas del potencial. Que ellos son el espejo de mucha otra gente, que por ahí no tiene la suerte de tener un trabajo digno, no tiene un ingreso mensual. Y la verdad que hoy da gusto ver todas las familias acá presentes, que algunas se van con un microcrédito, otras se van con un equipamiento y seguramente cada 15, 20 días, todos los meses estamos repartiendo y distribuyendo este tipo de elementos que no hay duda, que le cambia la vida a mucha gente.